La Cooperativa del Medio Ambiente de la Provincia Eco Vida Santiago ha organizado este eco-evento solidario para celebrar el Día de la Conciencia Ambiental que es todo el 27 de septiembre y bueno, consiste en que el vecino se acerque con sus residuos separados de su casa que consume ya sea botellas de plástico, cartón, papel latitas se acerque aquí al evento y podrá retirar un plantín, un árbol un cactus o productos que elabora la cooperativa como papel higiénico y bolsas 100% recicladas se acerca el vecino de un tiempo aquí el santiagueño ha hecho un clic en el cambio cultural está tomando más conciencia tiene más entusiasmo por conocer por venir a ver, a saber porque así como nosotros también hay otras asociaciones otra ONG que nos dedicamos a esto así que el vecino siempre se acerca a preguntarnos ya sea quiere saber cómo reciclar qué reciclar muchas veces quiere saber cómo hacer un compost con todo y más en este tiempo de pandemia que ya no es cuarentena pero ya hace mucho tiempo que nos quedamos adentro de la casa hemos generado tres veces más residuos al no salir cocinamos más comemos más en familia se compra más se consume entonces la gente en la casa ha comenzado a decir bueno no voy a separar mis residuos se empezó a interesar más se para para hacer su abono en la casa así que sí gracias a Dios la gente se ha entusiasmado y ha venido desde esta mañana desde las ocho y media que estamos y como ves ya queda en la mitad de las cosas así que gracias a Dios sí es una alegría pero nosotros que hace mucho tiempo venimos haciendo hincapié en esto de cuidar el medio ambiente así que que la gente venga tome el compromiso asuma es muy importante la pregunta es y bueno agradeciendo justamente esta nota digo ¿qué va a pasar ahora con lo que ustedes han recolectado aquí? ¿qué es lo que sucede? nosotros somos una cooperativa que este nos dedicamos al circuito final de los residuos ¿qué es lo que quiere decir eso? que nosotros además de recolectarlo lo reciclamos totalmente al 100% esto que se recaude será donado porque la basura como sabemos es un recurso no es basura hay muchos recuperadores de oficio de los cuales nosotros también dentro de la cooperativa somos recuperadores de oficio estábamos hermanos ¿qué es lo que quiere decir? amén ¿qué es lo que quiere decir? Gracias por ver el video.